esta noche y mañana un periodo de lluvias y nieve nuevamente hay que estar atento a la lluvia porque puede dar algo de la nieve que ha caído en la última semana este aire polar ahora lo que está entrando es un sistema frontal que tiene una componente de lluvia nieve también en estas 48 horas miércoles jueves luego mejora va a haber heladas fuertes y el 30 y el primero primero 12 tenemos un nuevo frente de lluvia y nieve sobre la zona cordillera especialmente en el oeste de río negro que viene también hasta la cuenta del río agrio y más débil en el norte de los pinos y en el colorado pero sigue la acumulación abundante de nieve que estamos acumulando nieve en altura en montaña desde abril más allá de ese periodo de lluvia que tuvimos en junio lo que hemos sistema por todo nevadas muy importante en cotas bajas en la ciudad hay en zonas hasta 500 metros y bueno hoy se va a reforzar con lluvia y así que un nuevo aumento de los lagos y de la acumulación de nieve que es importante estamos muy por encima de la media ya en todo lo aquí en la cuenca del agua del agua y la de lima y coyocura y también en toda la cuenca leucena inclusive en toda la zona de cuyo que ha tenido este año en nevadas muy temprana fraceto le consulto el año pasado para esta época durante todo junio prácticamente fue marcado por la lluvia abundante en toda la zona y después marcó un poco es el pulso del invierno en este caso lo que se ha dado en parte de mayo y lo que se está dando en junio con la baja temperatura más la cantidad de nieve esto marca que va a ser así digamos todo el invierno con mucha mucha nieve en toda la zona si agradezco la pregunta mira el año pasado tuvimos una característica oceánica en el pacífico cálida esto está asociado un fenómeno en el segundo semestre del 2023 que fue el niño más allá de eso tuvimos un invierno como marcabas más templado y fundamentalmente con crecidas importantes en los ríos donde además en el agua guapa y en todo lo que es lima y coyocura recuperamos los lagos un mínimo en 2022 sí en marzo del 2023 tuvieron un mínimo y luego recuperamos con crecida la crecida en el neuquén de 8.000 metros públicos fue la tercera en más de 100 años así que fue un año de abundante youtube nieve qué diferencia tenía este año bueno el otoño mayo ha sido uno de los más fríos desde la década de 60 solamente comparable al año 84 de nevadas extremas en toda la provincia de río negro así que hemos empezado a acumular nieve hemos tenido un periodo de lluvias ahora primera quincena de junio pero venimos con un invierno que va a tener una impronta frío ya lo tuvimos desde el otoño que el otoño fue extraordinariamente frío y yo estimo que durante junio vamos a tener muy frío con algunos veranitos como este llamado de san juan va a haber un ascenso limitado de temperatura mañana en los valles que estuvimos la semana pasada en el periodo cálido pero vamos a seguir acumulando nieve y vamos a tener lluvias en junio y todavía agosto no veo intensidades en todas las cuencas sobre todo en lo que como hemos visto los últimos 15 años vamos a cerrar junio y comienzos de julio con más nieve y más lluvia en toda la cordillera el frío es la diferencia con el invierno pasado y ustedes habrán notado la nieve este año ha sido la variable más importante y espero que la primavera la segunda parte sea más cálida a diferencia del año pasado que fue fría y ventosa y el verano más caluroso que el que tuvimos unFreвар el Irish el enough el me el es el el Gracias.